Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, conmigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le agradezco, Monseñor José Libardo, por esta confianza y esta invitación, y por la acogida fraterna que ya experimento con ustedes, queridos hermanos, en el sacerdocio. El título de nuestro retiro es Parresía Sacerdotal. Parresía Sacerdotal. Una palabra, parresía, que cada vez cobra mayor relevancia, mayor difusión. Es relativamente reciente en el lenguaje eclesiástico, pero marca, desde los comienzos de la Iglesia, una actitud que es muy propia del Espíritu de Dios. Creo que la mejor manera de iniciar nuestro retiro, es volver a donde nació todo. Pentecostés. Es el momento en el que se sitúa, de alguna manera, el nacimiento de la Iglesia como la conocemos. Por supuesto, como nos cuenta Lumen Gentium, la Iglesia hunde sus raíces en todo el camino del pueblo de Dios. Ese recorrido que tiene las distintas etapas de la historia de la salvación, las conocemos muy bien. Pero, como nosotros conocemos la Iglesia, con su cimiento en Cristo, con esos pilares que son los apóstoles, y sobre todo, con esa dotación que le da el Espíritu Santo, indudablemente la Iglesia nace en Pentecostés. Y esta Iglesia que nace en Pentecostés, nace equipada. Esta es una idea que yo quiero que la tengamos presente desde el minuto número uno. La Iglesia está equipada. Es decir, tiene los recursos, las luces, las herramientas y las armas para su misión. Y la misión de la Iglesia no se puede desconectar de la misión de Cristo. Esa Iglesia, que tiene el desafío tan grande de derribar ídolos y de implantar el Reino de Dios con caridad y con espíritu de servicio. Esa misión, que como dice, por ahí un himno de la Liturgia de las Horas, es una misión de escalofrío. Esa misión nosotros la asumimos, junto con el resto del pueblo de Dios, bajo una convicción. Y la convicción es, la Iglesia está equipada. Los desafíos son inmensos, los combates son continuos, los frentes de batalla son múltiples, nosotros mismos experimentamos debilidad interior, experimentamos adversidad y persecución, pero la Iglesia está equipada. Equipada con los recursos, las luces, con las herramientas, con las armas incluso, que son necesarias. Y esa convicción, que es necesaria para todo el pueblo de Dios, particularmente la requiere el sacerdote. Porque el sacerdote es el que está continuamente, como se podría decir, en la trinchera. Es el que está continuamente en el frente de batalla. Es el que está experimentando en su propia carne, el que está experimentando en su propia alma, y está experimentando directamente en su servicio pastoral, esta realidad de lo que significa que Dios reine o que no reine. Y por eso, nadie requiere tanto de esa afirmación, la Iglesia está equipada con lo que le es necesaria, nadie la necesita más esa afirmación que el sacerdote. sea cual sea su servicio, con lo cual quiero decir, el sacerdote que es formador en un seminario, o el sacerdote que está en una parroquia, o el sacerdote que está atendiendo una pastoral específica, sea juvenil, vocacional, o también el sacerdote que llega al declive de su propia vida, y que también, de alguna manera, está en el frente de batalla. Porque la batalla, pues, llega hasta el final, hasta el final de la vida. Esto no se nos puede olvidar. Entonces, el Espíritu Santo, dota a la Iglesia, el Espíritu Santo es el que equipa a la Iglesia, para que tenga, vuelvo a repetir la lista, los recursos, las luces, las herramientas, y las armas, que le son indispensables para su misión. Recordemos aquí, como un primer texto bíblico, Efesios, capítulo 6. Hacia la parte final, el apóstol San Pablo, advierte a esta comunidad de cristianos de Éfeso, y hoy nos advierte a nosotros, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, nuestra lucha, es contra esos espíritus, que habitan en los aires. Es una expresión que viene del Antiguo Testamento, y que corresponde a una enseñanza muy profunda, que están en los aires. Quizás en algún momento podemos desarrollar más esa idea, porque no es tan trivial, no es tan superficial como parece. Entonces, frente a esos desafíos, frente a ese combate, nosotros estamos equipados. Les he dado todo poder, todo poder. Hay una palabra griega, de la que yo creo que uno tiene que enamorarse, que es la palabra exucía. Se transliteraría exoucía. La exucía es la autoridad, es el poder. Autoridad, poder. Y el sacerdote tiene poder. ¿Poder para qué? Poder para extender el reino de Cristo. Poder para vencer a los enemigos, que indudablemente quieren hacer presa en nuestros propios corazones, y quieren hacer presa también en el corazón de nuestros hermanos, especialmente los que están más débiles, los que están más distraídos. Entonces, nosotros estamos equipados. Y en buena parte, yo miro un retiro espiritual como una oportunidad magnífica para revisar ese equipamiento, para darnos cuenta lo que tenemos, para darnos cuenta que nosotros no somos hijos de derrota, nosotros no somos gente llamada al fracaso, nosotros somos hijos de victoria, somos hijos de la luz, hijos del día. Nos decía San Pablo hace poco en la oración de la liturgia de las horas. Somos hijos de la luz, somos hijos del día, nosotros no somos de las tinieblas. Y otra expresión muy bonita de San Pablo, nosotros somos más que vencedores. Cuando uno toma conciencia de que sí está equipado, cuando uno toma conciencia y se toma en serio la palabra que dijo Cristo en Mateo 28, y esa palabra es yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O lo que dice Marcos capítulo 16, el Señor cooperaba con ellos. Cuando uno toma conciencia de eso, entonces empiezan a vencerse una serie de cadenas que quizás han limitado nuestro sacerdocio, más o menos. ¿Cuáles cadenas? Por ejemplo, una timidez, una especie de complejo, una especie, una especie de pusilanimidad que nos va atrapando casi como sin darse uno cuenta. Y uno empieza a tener un discurso, un discurso timorato, como por no ofender. Además, no se nos olvide que estamos viviendo en el tiempo de las ofensas. Todo el mundo vive ofendido. Esta es la época donde todos están ofendidos. Es una cosa terrible. Si digo esto, no espérate que voy a ofender. Ofendemos a las mujeres, ofendemos a los indígenas, ofendemos al pobre, ofendemos. Entonces, ahí sucede más en otros países de lo que yo he podido ver en mi servicio misionero. Pero de verdad que eso nos va volviendo pusilánimes, acobardados. Me decía un compañero dominico que tuvo ocasión de hacer algunos estudios en Inglaterra. Él era seminarista, diríamos, en la terminología de nuestro clero diosesano. Nosotros, dominicos, solemos decir fraile estudiante. Bueno, él estaba en su formación y estuvo allá en Inglaterra, pues, haciendo sus estudios. Y yo, que también era estudiante, le pregunto, así muy curioso, bueno, ¿qué tal allá? Y me decía, pues, la experiencia de fraternidad magnífica. Pero me decía, los sacerdotes, los sacerdotes tratan sobre todo de entretener a la gente, de agradar a la gente. Es decir, las aristas incómodas del Evangelio cada vez van desapareciendo más de nuestra predicación. Cada vez nos vamos acobardando más para presentar las aristas incómodas del Evangelio. Y el Evangelio tiene muchas aristas incómodas que vamos a escuchar en las enseñanzas de estos próximos días que Dios nos conceda la gracia, la salud, la disposición. Pero de eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de cómo nos vamos acobardando, cómo nos vamos erosionando, cómo nos vamos autocensurando hasta el punto de que empezamos a evitar los temas difíciles, las exigencias propias del Evangelio, las aristas incómodas, incluso a veces el llamado mismo a la conversión. En este sentido, poco a poco nos vamos volviendo sal que no sala, sal sosa, sal insípida. Y ya Cristo nos dijo qué va a pasar con la sal insípida. No sirve sino para que la arrojen y para que la pisotee el mundo. Entonces nos volvemos insípidos con una cantidad de consecuencias que uno inmediatamente adivina o simplemente las ha visto. Consecuencias como tales, como cuáles. Mire, por ejemplo, una consecuencia, ese sacerdocio timorato, acomplejado, pusilánime, que no entra en el tema difícil, que vive con el temor permanente que voy a ofender, que me van a rechazar. Ese sacerdocio amordazado resulta muy poco inspirador para las generaciones que vienen detrás. Muy poco. Porque qué tan atractivo es entre los tantos atractivos que tiene el mundo, qué tan atractivo va a ser una vocación en la que nosotros tenemos dinamita pura y la mantenemos sumergida en agua. Qué tan atractivo va a ser eso. Qué tan atractivo es que nosotros tengamos la mejor noticia que se ha pronunciado sobre el planeta tierra y no la pronunciemos nosotros. Qué tan atractivo va a ser que nosotros podamos contar lo que no se ha dicho de ningún fundador de ninguna religión en ningún tiempo. Que Dios se ha hecho hombre, que se hizo servidor de los hombres, que murió por amor a los hombres y que verdaderamente resucitó sin abandonar nuestra naturaleza humana, sino que la ha llevado hasta lo más alto de los cielos. Nosotros tenemos la mejor noticia. Vamos a hablar un poquito en términos comerciales, en términos comerciales. Hermanos, nosotros tenemos producto, nosotros tenemos producto, nosotros tenemos el mejor producto, nadie tiene una noticia como la nuestra. Examine usted las religiones, mire lo que es el Islam, con todo respeto, por supuesto, hacia el pueblo musulmán, pero mire usted lo que es el Islam, el judaísmo, mire usted lo que es el ateísmo, el paganismo, mire cualquier tipo de expresión religiosa o antirreligiosa quién tiene un producto como el nuestro, quién tiene una noticia como la nuestra, quién tiene una propuesta como la nuestra, nadie la tiene, entonces, la gran pregunta, que es de donde sale este retiro, la gran pregunta es, qué estamos haciendo con la gran noticia, qué estamos haciendo con la buena noticia, y la respuesta a esa pregunta, es que las aristas incómodas del evangelio, las empezamos a esconder, pero esas aristas son al mismo tiempo, y esto es lo que se llama la gran paradoja de la buena nueva, cuál es la gran paradoja de la buena nueva, la gran paradoja es, que lo más incómodo, es lo más desafiante, y lo más desafiante, es lo más atractivo, Cristo, de una manera, que es muy difícil, de explicar, que sólo se entiende en el poder del espíritu, Cristo supo juntar esas tres cosas, las repito, lo más incómodo, es lo más desafiante, y lo más desafiante, es lo más atractivo, en esto, en esto, hay una realidad, antropológica, y es que el ser humano, necesita el desafío, necesita el desafío, y si nosotros no le brindamos desafíos, apropiados, razonables, buenos, a nuestros hermanos, si nosotros no le damos esos desafíos, el mundo sí se los propone, sí que los hace, el otro día, estaba viendo un documental, muy amable, gracias, el otro día, estaba viendo un documental, de gente que se dedica, a hacer lo que llaman snowboarding, que es como montarse en una especie de patineta, pero sin ruedas, y echarse a rodar, por la nieve, el tema es que esta gente se sube a montañas de tres mil de cuatro mil metros y se botan ahí, eso parece una cosa suicida completamente, tienen que aprender, obviamente si se van así derecho, pues se matan, entonces tienen que aprender a ir torciendo para ir frenando, van frenando, frenando, es una cosa que uno lo mira, sobre todo una persona con tan pocas destrezas deportivas como soy yo, uno mira eso y uno dice se van a matar, se van a matar, no, no, no se van a matar, finalmente lo logran, y es un desafío bárbaro, bárbaro, pero es que el ser humano necesita eso, y si usted escarba un poquito, se da cuenta por qué, porque es que nosotros estamos hechos para el infinito, y el sacerdote que le propone al pueblo algo menos que el infinito lo está estafando, me permito repetir, el sacerdote que no ofrece el infinito está estafando, porque lo nuestro es ofrecer el infinito, solo que el infinito nuestro tiene un nombre muy hermoso, ese nombre es santidad, ese es el nombre que tiene nuestro infinito, nosotros proponemos santidad, entonces por eso se juntan esas tres palabras, repito las tres palabras, lo incómodo, la arista incómoda del evangelio, lo desafiante y lo atractivo, yo me vi completo el documental de esos locos, vamos a llamarlos aquí, porque es que además estaba muy bien hecho todo lo que sucede pasando noches a menos veinte grados en una tienda de campaña metidos en unos sleeping térmicos pero eso no es una noche es un recorrido varios días hasta llegar a esa montaña luego trepa esa montaña entonces para trepar la montaña hay que despertarse a las dos de la mañana avanzar a paso el gusano paso el tortuga hasta que llegan allá arriba para que para botarse montaña abajo bonita la gracia bueno pero ese desafío que es lo que muestra que el ser humano está hecho para el infinito entonces es muy posible que la misión de la iglesia se esté quedando corta por un motivo que se menciona muy poco y es que proponemos muy poquito y como proponemos poquito nos parecemos a un vendedor vamos a suponer que está vendiendo sacos y son sacos de altísima calidad yo entiendo yo no sé tampoco de eso pero yo entiendo que por ejemplo la alpaca ese es un material carísimo y muy abrigador pues es muy propio de las montañas de los andes un saco de alpaca vale miles y miles de pesos pero si el hombre tiene saco de alpaca y le preguntan si si por ahí tengo unos saquitos por ahí tengo unos saquitos pero tendrá mi talla no sé si le quede a usted yo creo no sé no estoy seguro pero tiene para probarlo venga mañana un bonito vendedor ese entonces nosotros tenemos el mejor saco nosotros tenemos la mejor propuesta nosotros tenemos producto lo tenemos lo tenemos pero hay que saber presentarlo claro para saber presentarlo es necesario primero estar convencidos que es lo que vamos a comentar en otras predicaciones las ataduras y las dificultades no están solamente afuera muchas están adentro una de las frases que más me impactó del papa benedicto decimosexto al que le tengo profunda admiración y gratitud una de las frases que me impactó mucho de él es que él dijo las mayores dificultades y los más grandes enemigos de la iglesia no están afuera no están afuera a veces y por supuesto que hay gente que detesta la iglesia pero a veces nos resulta muy fácil decir la masonería el nuevo orden mundial y de esas cosas también hay que mencionar eso también es real o sea eso no es un invento el nuevo orden mundial la masonería el comunismo todo eso es cierto pero las grandes dificultades y las peores ataduras las tenemos nosotros mismos adentro y en esas ataduras profundas que se nos han ido metiendo y que finalmente corresponden a nuestra historia de pecado porque cada uno de nosotros tiene una historia de pecado así como también tiene una historia de salvación esas ataduras son las que nos van volviendo acomplejados de manera que al fin no somos capaces de vender nuestros sacos maravillosos de alpaca no somos capaces de ofrecer el producto el producto es el producto es incómodo es desafiante pero es tremendamente atractivo solamente recordemos recordemos dos pasajes del evangelio conocidísimos por todos los aquí presentes usted figúrese cuando está Mateo también llamado Levi cuando está Mateo sentado allá a la mesa de los impuestos es un hombre que tiene la vida organizada es un hombre que tiene un ingreso económico muy por encima del promedio de aquella época es un hombre que ya tiene una red de amigos es un hombre que tiene la vida resuelta y llega Jesús a desordenarle toda la vida llega Jesús a desarmarle su esquema llega Jesús a quebrantar lo que eran las certezas de ese hombre y le suelta esta frase sígueme con esa frase o mejor dicho con esa palabra le estaba desarmando todo le estaba destruyendo todo con esa frase le estaba planteando lo que parecía un imposible como diciéndole tú que tienes todo organizado vengo a desorganizarte la vida tú que tienes todas las certezas vengo a traerte todas las preguntas tú que tienes todo estructurado vengo a desestructurarte sígueme pero le aseguro una cosa si Jesús le hubiera propuesto menos no hubiera sacado nada había que proponerle a ese que lo tenía todo había que proponerle un infinito y ese infinito es el que está en la mirada y en la palabra de Cristo en el sígueme de Cristo y eso tiene un poder muy grande esa era maña entre comillas maña claro esa era maña de Cristo proponer así infinitos en Mateo 19 les dice Jesucristo les dice a Jesucristo mire muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos más fácil entra un camello por el ojo de una aguja claro como estos apóstoles estaban educados en la lógica en la lógica veterotestamentaria de la ley de la retribución o sea si yo me porto bien Dios me bendice si yo me porto mal Dios me excluye y por consiguiente la riqueza es una señal de bendición de Dios pero ahora Cristo dice que el rico muchas veces no encuentra el camino para el reino de Dios ellos se quedan perplejos desconcertados los descolocó los descolocó y uno de ellos le pregunta pero y entonces quien puede salvarse usted cree que Jesús se achicó frente a esa pregunta o rebajó la exigencia no respuesta de Cristo efectivamente es imposible sube lo que dijo Cristo es imposible para los hombres es imposible Dios todo lo puede increíble esa respuesta Cristo no rebaja y este es un gran mensaje para nosotros porque a veces creemos que el evangelio si yo le quito un pedacito si yo rebajo como como dicen en 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 república dominicana y en otras partes que es que esa expresión me gusta si yo le quito un chin un chin es un poquito un pedacito si yo le quito un chin seguro que si se va a poder vender el evangelio Cristo no le quita un chin Cristo no le quita un poquito mantiene la altura para los hombres es imposible Dios todo lo puede y siguió caminando porque esa era la de él él seguía caminando y los otros se quedaban así como diciendo y ahora que hacemos y lo mismo en Juan capítulo 6 si ustedes no comen la carne del hijo del hombre si ustedes no beben la sangre del hijo del hombre no tienen vida una cantidad de gente dijo no este lenguaje está muy duro en que consistió la dureza cual fue la dureza que ellos percibieron ese es un tema exegético muy interesante que no vamos a resolver ahora este lenguaje es muy duro y se fueron que hizo Cristo salió corriendo detrás de ellos y les dijo ah pero ustedes si son exagerados ahora no les puede predicar nada no Cristo no rebajó un chin más bien lo que preguntó así como bastante frentero que yo creo que ese lenguaje se entiende muy bien aquí por estas zonas bastante frentero les dice Cristo que se van a ir también apagamos de una vez escojo otros doce a ver digan que van a hacer y ahí fue donde Pedro dijo no este hombre va en serio este hombre va en serio no 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 a donde vamos a ir tú tienes palabras de vida eterna ah bueno y siguió Cristo no rebaja un chin pero claro la gran maravilla es como tener esa exigencia de infinito y al mismo tiempo tener una misión misericordia absoluta ese es otro de los temas que tenemos que ver en el retiro porque lo que le suele suceder a uno es que cuando uno empieza con la exigencia infinita uno cae en esto que ha denunciado tantas veces el Papa Francisco uno cae en el rigorismo uno cae en el legalismo uno cae en un tipo de exigencia que no le da esperanza a la gente entonces como se puede exigir el infinito y al mismo tiempo entender al pequeño entender al mediocre que somos nosotros entender al que se cae al que vacila esa esa especie de paradoja también hay que abordarla y con la bondad de Dios también lo vamos a hacer en nuestro retiro entonces Cristo no rebaja y si se va se va le preguntó aquel joven rico dicen un joven no sabemos a qué equivale exactamente esa palabra según los estudiosos de la Biblia la expresión puede aludir a una persona hasta unos 30 años de edad no era probablemente un muchachito por así decirlo pero en todo caso esta persona este hombre le dice a Cristo lo que todos conocemos qué tengo que hacer para tener vida eterna esa pregunta también es interesante verla en una buena exégesis porque uno de los sentidos de vida eterna en griego es una vida que no se acaba una vida que no decae bueno entonces le pregunta le pregunta el muchacho o el señor este le pregunta a Cristo qué tengo que hacer y Cristo dice cumplir los mandamientos ese es el ABC ya los cumplí bueno entonces next level ¿no? entonces vamos al siguiente nivel ok vaya venda todo así tiene un tesoro en el cielo déselo a los pobres así tiene un tesoro en el cielo y luego venga y sígueme y sígame se puso triste y se fue Cristo no rebajó qué hacemos desafío sacerdotal interesantísimo qué hacemos para no rebajar la exigencia y sí entender la limitación esa desde mi punto de vista es la clave de una pastoral renovada pastoral que no rebaja la exigencia pero que sí entiende la limitación el Papa Francisco resuelve esa paradoja con una palabra que es muy propia de su espiritualidad jesuítica que es la palabra acompañamiento es decir hay que hacer camino con la gente no es únicamente lanzar en un sermón y decir a la gente todos teníamos que ser santos pero somos todos unos pecadores y de ahí pasar a lanzar a todo el mundo al infierno no, claro que no ese no es el camino pero entonces la idea es no rebaje la exigencia pero sí entienda la limitación y no rebajar la exigencia y sí entender la limitación es lo que se quiere desde el punto de vista de los jesuitas que por supuesto es un tesoro para la iglesia es lo que se quiere con el verbo acompañamiento el acompañamiento ese dar ese paso dar ese paso un último ejemplo que debo mencionar aquí antes de centrarnos en la palabra parresía un último ejemplo que quiero dar es una especie de anécdota que cuenta San Agustín cuando habla de su conversión cuando habla de su conversión San Agustín recordémoslo aquí brevemente San Agustín pues tiene todo un periodo todo un periodo de dudas de búsqueda de convicción progresiva en esa convicción progresiva está el testimonio y las oraciones de la mamá Santa Mónica y está el testimonio de ese gran obispo grandísimo obispo de finales del siglo IV San Ambrosio entonces Agustín está haciendo todo ese proceso interior se debate a veces se anima a veces se autodescarta él mismo se sentía entre indigno e incómodo con la exigencia del evangelio como todos sabemos especialmente por el tema de la pureza por el tema de la castidad él sentía que eso era eso era muy difícil que eso era muy complicado entonces él está en esa en esa especie de debate interior pero buscando una luz cuando en esa casa o cerca de la casa donde él estaba oyó una voz de un niño que supuestamente estaba jugando él nunca vio al niño según lo que yo entiendo nunca vio al niño y el niño lo que repetía era tole leye tole leye como con una musiquita y el mismo Agustín comenta yo no nunca conocí un juego que dijera eso tole leye significa toma y lee toma y lee entonces él tomó esa voz como si viniera del cielo como si fuera una especie de ángel que hubiera hablado así y entonces abrió la sagrada escritura se encontró el texto de romanos capítulo 3 donde dice no más no más dice san pablo en el capítulo tercero de romanos no más orgías no más borracheras no más excesos y él siente que ese no más de san pablo es como una especie de llamado claro es como una especie de advertencia que viene desde el cielo mismo y que lo empuja él a realmente aceptar aceptar de todo corazón el mensaje de la santidad lo que yo quiero destacar de ese mensaje es que después del tole leye y después de esa lectura él siente como que el señor le habla y mire las palabras que le dice Dios soy pan de grandes eso está en el libro de las confesiones me parece que el libro décimo soy pan de grandes crece y me comerás crece y me comerás entonces ahí está la exigencia soy pan de grandes está el llamado a crecer pero está también la comprensión hacia el que es pequeño o sea que en la conversión de San Agustín están los elementos que realmente deben formar el alma de un pastor y ya ahí yo digo desde su misma conversión Dios lo estaba preparando para que fuera lo que llegó a ser el gran obispo gran obispo de Hipona ahí ya lo estaba preparando Dios porque fíjese soy pan de grandes hay algo que comer y él hace una reflexión muy bonita ahí en las confesiones se dio cuenta que había algo que comer pero que él no podía comerlo todavía había algo que entender pero que él no lo entendía todavía que había algo para vivir pero que él todavía no lo estaba viviendo ni era capaz de vivirlo él se da cuenta de que hay ese nivel y cuando se da cuenta de que hay ese nivel también se da cuenta descendiendo a sí mismo también se da cuenta en qué nivel está él de ahí proviene esa espiritualidad profundamente agustiniana que luego la retoma una dominica del siglo XIV a la cual yo le debo muchísimo Santa Catalina de Siena que es el conocer a Dios y conocerse uno conocer a Dios es conocer a qué estoy llamado que es a la perfecta comunión con él y conocerse uno es darse cuenta cómo las propias incoherencias mediocridades respuestas torpes perezas tibiezas lo mantienen a uno abajo entonces la espiritualidad agustiniana que en eso coincide con la espiritualidad cateriniana la de Santa Catalina es como una especie de círculo que va y viene entre la grandeza a la que Dios me llama y la realidad en la que yo me encuentro cuando subo a la grandeza divina mi corazón se llena de ansia se llena de esperanza cuando desciende a la realidad se llena a mi propia realidad entonces mi corazón se llena de contrición de humildad y de súplica y esa es la espiritualidad este es el corazón creo yo de la espiritualidad agustiniana es el continuo ir y venir entre la gratitud y la alabanza y la esperanza esa es la parte de arriba la contrición la humildad y la súplica gratitud esperanza y alabanza otra vez volví a subir humildad contrición y súplica y en ese círculo que en realidad no es un círculo sino que en realidad es una espiral entonces va caminando el corazón del sacerdote el corazón del monje para San Agustín la espiritualidad del monje la espiritualidad del sacerdote y la espiritualidad del obispo son en el fondo la misma porque el mismo lo vivió el fue primero monje luego fue llamado al sacerdocio y luego a la muerte de su obispo pues fue llamado a ser obispo de Hipona con muy poquitos años de sacerdocio entonces es como una espiral que va y viene pero cada vez que hace ese recorrido como que avanza otro poquito más avanza otro poquito más cada vez que me acerco al Señor a la excelencia al infinito al llamado al a lo incómodo del Evangelio ahí me doy cuenta lo que es admirable me lleno de gratitud de admiración de contemplación de alabanza luego desciendo a la realidad mía donde hay incoherencia donde hay pecado donde hay tibieza donde hay pereza y entonces entro en humildad con trisión y súplica y otra vez otra vez de para allá entonces dice dice la la doctora de Siena dice Santa Catalina que toda espiritualidad cristiana tiene que vivir en ese círculo que ella lo conoció por experiencia propia pero que indudablemente también lo conoció por la predicación de la iglesia porque es que en la época de Santa Catalina mediados del siglo XIV llegaba con muchísima fuerza toda la predicación de San Agustín oye que cosa impresionante mil años después mil años después la iglesia seguía viviendo digamos mayormente de la espiritualidad de San Agustín es una cosa que le impacta a uno entonces es esa dinámica es esa dinámica la que forma el corazón del pastor la que forma el corazón del pastor usted mire por ejemplo una buena biografía de San Juan María Vianey el cura de Ars y usted se da cuenta que esa era la práctica de este de este cura bendito este curita él vivía en eso entonces sus ratos de oración de silencio de contemplación donde él se asombra donde él se extasía donde él se fascina de la grandeza divina luego vuelve a la humildad de su propio ser y así prepara su corazón para hacer el mismo ejercicio entonces la predicación se conservan muchos sermones de San Juan María Vianey y por ahí entiendo que incluso una especie de catecismo la predicación de San Juan María Vianey era eso levantar el corazón de los fieles para que aspiren a lo mayor pero al mismo tiempo recordarles en donde se encuentran para que tomen un camino de humildad de súplica de conversión y otra vez vamos para arriba vamos para abajo vamos para arriba vamos para abajo esa es la formación del corazón del pastor bueno como conecta eso con la parresía que es nuestro tema dentro de este retiro como conecta con la parresía la palabra la palabra parresía proviene de un verbo un verbo que es algo así como un caminar desenvuelto fíjese que la palabra parresía etimológicamente está conectada con la palabra parusía la parusía la parresía están conectadas etimológicamente pero no nos quedemos en la etimología que se entiende con parresía es la expresión que caracteriza el comportamiento de los apóstoles después de pentecostés es lo que usualmente nosotros traducimos sobre todo en la predicación con expresiones como valentía entonces la parresía es una especie de valentía no es un envalentonamiento o como se diga no, no, no es eso es valentía pero es una valentía que proviene de una profunda libertad interior la persona que experimenta una profunda libertad interior y que por consiguiente se desenvuelve frente a los demás desde la libertad interior es un concepto supremamente rico supremamente rico no es ostentación no es exhibición no es arrogancia no es temeridad fíjense las palabras que estamos descartando no es arrogancia no es temeridad no es exhibición es el fruto de una profunda libertad interior que hace que la persona pueda obrar también con libertad frente a las presiones exteriores en donde vemos operativo ese concepto lo vemos por primera vez en los hechos de los apóstoles cuando las autoridades judías se molestan espantosamente por el hecho de que los apóstoles estaban predicando la resurrección en el capítulo tercero de hechos de los apóstoles se cuenta el famoso milagro de aquel paralítico que se sentaba junto a la puerta llamada hermosa para pedir limosna era paralítico de nacimiento Pedro y Juan a la hora de la oración de la tarde se lo encuentran el hombre les dice no les dice se les queda mirando para ver si le van a dar algo y entonces Pedro y Juan le responden ni oro ni plata tenemos lo que tengo eso te doy en el nombre de Jesús levántate y anda y este hombre queda sanado y se levanta y no solo camina sino que salta danza es algo impresionante la gente queda en el colmo del asombro empiezan a rodear a Pedro y Juan y Pedro entonces echa como decimos en Colombia echa su segundo discurso el primer gran discurso es el de Pentecostés el segundo gran discurso de Pedro es el que sucede después de la curación entonces dice Pedro estoy aquí parafraseando un poquito dice Pedro ustedes por qué nos miran así como si nosotros hubiéramos hecho algo es por el nombre de Jesús que este se presenta como ustedes le ven es por el nombre de Jesús pero no se queda Pedro diciendo eso mire las palabras con las que sigue ese que ustedes rechazaron cuando ya Pilato estaba dispuesto a dejarlo libre y entonces anuncia al mismo tiempo la grandeza de la resurrección de Cristo y la culpa que tiene el pueblo les denuncia su culpa la parte de que les denunciara la culpa no fue lo que les preocupó a las autoridades judías de aquel tiempo lo que les preocupó fue que dijo la resurrección y dijo que la resurrección ya había sucedido en Cristo ¿por qué tenían tanto terror las autoridades judías de que se predicara la resurrección? porque el que cree que hay recompensa más allá de la muerte es capaz de apostar la vida entera esa es la razón y la prueba está en lo que nos cuenta el segundo libro de los Macabeos el que cree que hay recompensa más allá de la muerte apuesta la vida entera en particular usted puede ver el famoso pasaje de segundo Macabeos capítulo 7 lo de estos siete hijos de una misma madre que fueron torturados y ellos así con meridiana claridad dicen sobre todo hay uno de los últimos que matan que dice que lo están mutilando de una manera brutal y él dice pues yo recibí de Dios estos miembros dice refiriéndose a lo que le van a cortar sus manos su lengua porque los desfiguraban de una manera espantosa dice yo recibí de Dios estos miembros y de él espero recuperarlos nosotros resucitaremos para una resurrección de vida el que cree en la resurrección tiene una fuerza incomparable el que de verdad sabe que hay resurrección ese hunde el acelerador del amor hasta el fondo el que no cree en la resurrección más fácilmente se acobarda frente a amenazas de tortura frente a amenazas de maltrato ese se ese se asusta pero el que cree en la resurrección no tiene freno la da toda entonces el terror de las autoridades religiosas de la época que eran incrédulas sabemos que los aduceos no creían en la resurrección en gran parte el temor de ellos era mire si se riega esta fe en la resurrección como dicen los muchachos hoy poseemos problemas y por qué poseemos problemas porque si mucha gente empieza a creer en la resurrección van a levantarse contra los romanos y los romanos no son gente que se ponga con juegos nos van a destruir el lugar santo nos van a acabar nos van a acabar todo que entre otras cosas significa nos van a acabar nuestros privilegios porque ellos vivían bastante bien nos van a acabar nuestros privilegios entonces ellos no querían que se predicara la resurrección y entonces encarcelan a Pedro y Juan intentan amedrentarlos los azotan los amenazan ustedes recuerdan todas las respuestas que dan Pedro y Juan la más famosa de las cuales es hay que obedecer primero a Dios que a los hombres o esta otra que también dicen ellos esto otro que también dicen ellos y es que desde esa convicción no se someten a las condiciones la convicción que no se someten a las condiciones de ellos no se someten y llegan a decir la otra frase famosa que lo sepa todo el mundo no ha sido dado otro nombre a los hombres por el cual seamos salvos sino el nombre de Jesús resucitado en el que ustedes no creen poder hablar de esa manera a los que tenían la llave del calabozo a los que tenían la autoridad para azotarlos hasta matarlos a los que podían torturarlos de la manera más infame y cruel poder hablar con esa libertad poder hablar con esa claridad eso es parecía eso es parecía pero no es exhibicionismo repito no es arrogancia no es temeridad no es libertad interior es una profunda libertad interior que se desborda en una libertad exterior y esa libertad exterior es la que se manifiesta en estos apóstoles es impresionante la manera como ellos hablan nos encontramos una escena semejante cuando Pablo por allá lo tenían preso en la época de Efesto y del rey Agripa hacia el final del libro de los hechos de los apóstoles y entonces bueno vamos a juzgar llegó el momento de juzgar a Pablo y empieza Pablo a hablar y dice no a mí me tienen encadenado porque yo predico la resurrección ojo otra vez el tema de la resurrección parece que tenemos que recuperar la fuerza de la predicación de la resurrección yo creo que hay una pieza que nos está faltando porque si predicar la resurrección ocasionaba tantas reacciones en el siglo primero una pregunta válida es por qué no está ocasionando esas reacciones en el siglo vigésimo primero en el siglo veintiuno bueno entonces Pablo le dice al que lo estaba juzgando Festo me parece que era le dice a mí me tienen preso por eso y empieza a hablar y le dice al que lo estaba juzgando le dice y tú crees en Dios cierto que tú crees en Dios así lo confronta y el otro se ve así y era el juez y se ve así como acorralado se ve así como asustado y entonces le dice otro poquito y ya me haces cristiano otro poquito y ya me haces cristiano y bueno suspendió ahí el juicio y dijo este hubiera podido quedar libre pero como apeló al César toca mandarlo a Roma a que se encuentre con el César y ahí es donde termina el libro de los hechos de los apóstoles lo llevan a Roma capítulo 28 de los hechos de los apóstoles y en Roma duró dos años en prisión domiciliaria porque el libro de los hechos de los apóstoles nos da la cifra de dos años porque según el derecho romano entonces vigente el máximo tiempo que una persona podía estar presa sin que se le procesara era de dos años si a los dos años el César no le había dado audiencia automáticamente quedaba libre o sea que el libro de los hechos de los apóstoles realmente no termina en que Pablo tuvo dos años de cárcel sino en que Pablo quedó otra vez libre y después de que quedó libre después de que quedó libre muy probablemente cumplió con su sueño de ir a España entonces si usted va a la ciudad de Tarragona en la región de Cataluña usted va a la región de Tarragona en España ahí se conserva una antiquísima una antiquísima construcción que se dice que es la iglesia donde predijo San Pablo allá bueno pero que hay que es lo que estamos destacando aquí la libertad interior la libertad interior que refluye en libertad exterior lo vemos en Pedro y Juan es verdad que tú me puedes matar si si tú me puedes matar y es verdad que tú me puedes torturar claro y es verdad que tú me puedes encarcelar por supuesto pero te voy a decir una cosa no hay otro nombre por el que seamos salvos y yo voy a decir primero a Dios que a ti es algo impresionante lo solemos traducir por valentía pero es parresía la valentía a veces puede ser un acto puramente exterior la parresía siempre empieza por una libertad interior que da el espíritu hay ejemplos de parresía también en nuestro señor jesucristo el que más me gusta y con esto vamos cerrando esta primera reflexión introductoria el que más me gusta es en el relato de la pasión de cristo según san juan en la pasión de cristo según san juan se nos presenta una larga confrontación o conversación entre el procurador romano pilato o pilatos y nuestro señor se da una larga confrontación ahí ahí es donde le pregunta eres tú el rey de los judíos cristo dice si yo para esto nací para ser rey una expresión supremamente extraña un hombre que está ahí rechazado por su propio pueblo humillado golpeado ensangrentado no yo soy rey entonces pilato le hace una cantidad de preguntas cristo no le responde pilato le dice así él sí con mucha arrogancia pilato le dice oye no sabes que yo tengo poder para soltarte o poder para condenarte se le sacó pues las credenciales yo soy aquí el del poder o sea yo tengo poder mire la respuesta de cristo no tendrías ningún poder si no te lo hubieran dado o sea piense quien era pilato humanamente hablando en el plano puramente natural pilato era el que tenía la llave de si lo iban a torturar como efectivamente lo torturaron hasta la muerte pilato era el que tenía la llave para determinar si lo iban a torturar hasta la muerte o si lo iban a soltar y como él tenía toda la autoridad podía también darle una escolta que protegiera a cristo como años después pablo fue escoltado por romanos porque lo iban a linchar cuando pablo volvió de su de su viaje de su tercer viaje volvió a jerusalén llegó a jerusalén y lo iban a linchar y el procurador pone una guardia o sea que pilato tenía la autoridad para impedir que lo maltrataran o para mandarlo al peor de los suplicios como efectivamente sucedió pero mire la libertad con la que habla cristo no tendrías ningún poder si no te lo hubieran dado y agrega la frase que me parece la frase más sutil de todo el evangelio de juana por eso el que me entregó a ti tiene un pecado peor peor a ver analice usted la palabra peor le está diciendo pilato tú eres un pecador tú estás pecando con lo que estás haciendo no eres tú el que tiene que administrar justicia mira lo que estás haciendo tiene un pecado peor se entiende peor que el tuyo estás pecando pilato entonces ese momento es un momento culminante en el relato de la pasión de cristo porque es el momento en el que se intercambian los papeles en el que el juzgado cristo pasa a ser el juez y el que estaba juzgando el juez pasa a ser el juzgado la razón profunda por la que pilato finalmente traiciona su vocación de administrador de la justicia está cuando cristo le dice otra frase que es la última del diálogo que ellos tienen y esa frase es impresionante y denota una parresía soberana en jesucristo le dice cristo a pilato todo el que es de la verdad escucha mi voz porque una de las excusas que encontramos en el nuevo testamento excusas de los romanos de las excusas del imperio es eso es un problema religioso eso es problema allá de los judíos problemas de allá de sus leyes cosas de ellos fíjense la frase que suelta cristo y nosotros la leemos cada viernes santo todo el que es de la verdad escucha mi voz como quien dice no porque tú seas romano no porque tú no seas judío no porque tú no seas circuncidado a ti eso no te excluye del deber que tienes de escuchar mi voz todo el que es de la verdad escucha mi voz son frases bueno cada palabra de nuestro señor jesucristo es de una profundidad impresionante pero fíjese que esa frase tiene tiene unas resonancias inesperadas cuando uno empieza a aplicarlas por ejemplo a otras circunstancias piense esto a ver todo el que es de la verdad escucha mi voz eso significa que nosotros no podemos excluirnos de nuestro deber de cuidar la dignidad de todo ser humano no podemos excluir a nadie no podemos excluir la dignidad de ningún ser humano todo el que es de la verdad escucha mi voz yo no puedo llamarme en verdad cristiano en verdad sacerdote en verdad discípulo si no escucho la voz de cristo y lo que me pide cristo entonces esos dos ejemplos de la pasión de cristo según san juan me parece que ilustran muy bien lo que significa la parresía en el caso de nuestro señor es una actitud absolutamente soberana y como soberano él entrega su vida él mismo lo había dicho a mí nadie me quita la vida nadie me la quita yo la entrego es impresionante nuestro señor jesucristo es impresionante y por supuesto es el primer maestro de la parresía bueno con la bondad de dios vamos a seguir avanzando en esta línea hay muchos temas que debemos tocar por ejemplo es muy importante no confundir la parresía con la brusquedad con la altanería con la grosería con ciertas oportunidades en que uno se apoya en su propio temperamento y más bien lo que está haciendo uno es un homenaje a su propio temperamento no es que yo soy así yo soy así no no es la parresía bíblica no es una excusa para tener un temperamento agresivo brusco altanero arrogante nada de eso nada de eso entonces buena parte de nuestro retiro tiene que ver con depurar nuestras ideas al respecto para poder juntar esos dos elementos que dijimos es decir hay que juntar el aspecto del llamado a la perfección y la santidad con el aspecto de la infinita compasión y un buen ministerio pastoral tiene que ser al mismo tiempo la dulzura de la misericordia y la exigencia de la santidad analízalo usted y se dará cuenta que si falta una de las dos el ministerio episcopal o el ministerio sacerdotal decae si usted se dedica únicamente a la exigencia y la exigencia muy fácilmente usted se vuelve inhumano y usted se vuelve insoportable y usted realmente lo que termina creando es desesperanza en la gente desesperanza si usted se dedica solo a la misericordia y la misericordia muy fácilmente lo que puede suceder es que usted termina siendo cómplice del pecado de las personas las deja estacionadas en su pecado entonces todo el retiro con la ayuda de Dios que nos acompañe todo el retiro es para saber combinar para poder combinar a la manera de Cristo y tras las huellas de Cristo saber combinar la exigencia de la santidad y la humanidad propia de la misericordia si nosotros unimos santidad llamado a la santidad y expresión de la misericordia entonces tenemos mucho pero mucho que podemos hacer démosle gracias a Dios una vez más que nos ha congregado ustedes ya han tenido varios encuentros con el señor obispo y sé que ya la claridad sobre lo que es un retiro está está evidentemente en el corazón solo quiero agregar un elemento que me gusta mucho mencionarlo en estos encuentros sacerdotales que tienen su propia belleza por favor no nos olvidemos de nuestro pueblo no nos olvidemos de la gente que mira con esperanza con esperanza estos encuentros nuestros la gente que está orando por nosotros nosotros tenemos que en medio de los eventos y los horarios y las predicaciones bueno todo lo que tenemos aquí tenemos que recordar a nuestro pueblo yo creo que hay gente que está esperando que nosotros recibamos una luz que recibamos un toque que recibamos una transformación muchas veces nuestro pueblo se siente no todas las veces pero muchas veces siente una especie de timidez frente al sacerdote porque claro como el sacerdote tiene toda la autoridad sagrada y tiene toda esa formación y tiene toda esa todo ese verbo entonces muchas veces nuestra gente se acompleja muchas veces nuestra gente se disminuye y no nos dice muchas cosas lo digo porque ustedes lo saben y porque yo también lo sé porque hay veces que la gente nuestra gente nuestro pueblo sencillo no haya como decirle al sacerdote lo que quisiera decirle y tal vez lo que quisiera decirle es yo quisiera que usted viviera plenamente lo que usted se comprometió yo quisiera que usted fuera un testimonio para nosotros que usted bueno nos sirviera mejor muchas personas jamás le dirán eso a uno pero pero si oran si oran por nosotros y sufren por nosotros entonces es muy importante que mientras estamos en este retiro no nos olvidemos de nuestro pueblo y tengamos presente que ellos tienen una hermosísima expectativa con respecto a lo que Dios puede hacer en estos días gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gracias 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 gracias